¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saldita mente overpower! ¡Me prende! ¡Me encanta! Primeras impresiones Yo sé que después pasar algunos días y diré Bueno, no parece tanto Pero... Pinta... Pinta divino El soporte que quizás a Lee Sing le hacía falta Para su propio arquetipo Es lo que... Lo que más me encanta es que esto es Jonia Y Jonia tiene, por así decirlo Con el respeto a Churima La defensa absoluta Las cartas más... Más asquerosas en cuanto a combo se trata Ataque doble, elusivo Vergación Divino, divino Y una región que ya tiene cartas como Refutizar, denegar El último coste 3 El Maya No vamos con el Maya, no sé qué mierda Este... Que prácticamente huele invulnerable a cualquier bicho Cuando le lanzan hechizos o habilidades Lo cual... ¡Me prende! O sea, me prende Me prende y ya Este... Vamos a ver las cartas de hoy de G ¿De acuerdo? Segundo Y mencionarlo Porque es que estoy todavía... Todavía el hype pues La voz original de G en latino Loco La escuché y me transformo O sea, gente Es uno de los campeones más viejos Más de uno acá Solo por... Por... G es uno de los campeones De mi campeona favorito También en LOL De los que más tengo también maestría en LOL Por más que existe el meme Que en su momento G era pamanco Sí, la verdad que sí G era la cosa más simple del mundo Este... Pero es G es disfrutable G es disfrutable Es un campeón rapidísimo Es... 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 Se lo conoce por ser La... De los pocos campeones De... 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 De aquella época Del LOLcito La... De las primeras temporadas En donde tranquilamente Se podía lanzar un versus contra 5 Del equipo enemigo Y farmeárselos a todos Siempre y cuando Guardases bien la Q Este... Este... Supieses conviar excelentemente Y... Y nada Ver algo Esa se inicia un poquito ¿No? Lealmente el LOLcito Me gusta A mí por lo menos me gusta Yo sé que de repente Uno lo puede ver Sly me apareció una mierda Para gustos culos Vamos a intentar ser un poquito objetivos Ahora sí En cuanto a las cartas Y su efecto Master G Post de 3 De Yonia 2-3 Primero que sea barato Me encanta No quiero No quería Que fuese una verga Coste Una verga Coste Coste 5 Eso no es G G es papel G es para jugarlo Desde los primeros turnos Y esto me encanta Porque precisamente Esto es lo que suele hacer Que estos campeones Sean mucho más jugables Y divertidos de llevar Porque Si me hacen un G Económico Yo sé que lo vamos a ver Bastante en partidas Y se va a jugar ¿De acuerdo? Este... Eh... Coste 3 Yonia 2-3 Master G con ataque rápido Al comienzo de la ronda Le reduzco El costo A un hechizo En 1 Eh... A tu mano Básicamente Cualquier hechizo A tu mano Le bajas a 1 El costo Ahora No especifican Si esto es aleatorio Sinceramente No... Me imagino que sí Porque no puedes seleccionarlo Pero si es aleatorio Pero si es aleatorio Aún así está súper bien O sea... Esto es Yonia La región con Vera Por excelencia Bajarle el costo Sabiendo que ya hay cartas Ya está el coste Dos monitos Que se reveló ayer Que le reduce el costo También Que nos da Que nos da a escoger Que nos permite Reducir el costo Cualquier hechizo de la mano A él Nuestra elección Está que te cagas De las mejores cartas De las mejores cartas De la expansión en general ¿Ok? Eh... Y que no pase Se ha percibido eso Y que chipote incienso Está asco Asco Continúo Eh... Flow Ya sabemos lo que es Flow Eh... Flow o flujo Básicamente se activa Eh... Cuando Hayas jugado Un hechizo Hayas jugado Dos o más Hechizos O habilidades En la ronda anterior Tal cual Como tal cual La pasiva Que tiene la Ojo del Dragón ¿De acuerdo? Si juegas dos hechizos De la ronda pasada A que... Eh... Creas un dragoncito Con roa de vida En este caso Flow es Hechizos O habilidades No sé si con esto Si con esta Me va a dar a clave Van a hacerle rework A... Eh... O sea Van a cambiar el texto A algunas cartas Que ya tienen este efecto No lo sé Pero habría que ver Meditación profunda Por ejemplo El hechizo coste 5 a Joni Funciona exactamente igual Que Flow Parecido Bueno, sí, igual Vamos a ver si le cambian el texto No lo sé Este... Si le cambian el texto Realmente hasta la bufarían Porque si cuenta Hechizos Disculpen Si cuenta habilidades Se prestarían Para que se utilicen Otros arquetipos Eh... Que por ejemplo Le saquen provecho De Jin Por dar un simple ejemplo Pero bueno Continúo Eh... Y disculpa que no sea del todo Bueno, acá lo ven mejor Dica Acá se muestro mejor Este... Ajá Si activamos Flow Ya sabemos lo que es Flow Le otorgo de manera permanente A todos los Jin Donde sea que estén Más 2 de daño Esta que daño El hijo de puta Tal cual Como el fucking G Del LOL Que tiene que ser La cosa más rota G no puede G tiene que estar En cualquier parte Del multiverso 10 10-3 Ok Porque ese es G Una cosa que pasa al año Que se le puede cambiar Con el usivo Le podemos meter a brumar Con alguna De los nuevos equipos Con alguna Con alguno Con otro hechizo Es cuestión De combar ¿No? De este Con Targon Con Spalcenit Con el bicho Coste 4 Que le otorga brumar A otro bicho aliado Ya es cuestión de cada quien Pero allí está la cosa Ok Y con más razón Empiezo a entender Por qué nerfearon ciertas cosas En su momento Como Spalcenit Independientemente De que el panteón Estaba roto Si venían cosas como esta Tendrían que empezar A retocar Muchas cosillas ¿No? Hasta el propio Hasta combiarla Con la propia Demacia Con el golpe coordinado Con los golpes coordinados Los cataclismos Está rico Está divino Dicho eso Ya desde acá Es claro De que si queremos Que G sea la fuente Principal de daño Tenemos que activar Flow Y para activar Flow El mazo En esencia Tiene que ser Combo control Tiene que dominar La mesa Tal cual como Unicincer Como si unicincer Se tratase Tiene que dominar La mesa Para que eventualmente Haga el Haga Busque el Busque el Busque el Lethal ¿No? Aun así Quicksand Nos manda a dormir Pero ustedes me entienden Este Condición para subir el nivel Infligir 12 o más de daño Teniendo Teniendo en cuenta Que G naturalmente Debe estar Con 4-3 O un poquito más Sabiendo que le vamos a colocar Cualquier tipo de buffo G puede evolucionar Con dos ataques ¿Ok? Para que sacamos Para que nos hagamos una idea Y porque Hay nuevos hechizos Que potencian eso G evolucionado La concha de su hermana Coste 3 Igual 3-4 Ataque rápido Que por cierto El original también Tiene ataque rápido Si Por si El arte Hermoso Me encanta Que le entraron la máscara No me Me hace La armadura Me prende todo Me prende Me prende Ojo Allí evolucionado Al atacar Al atacar Inmediatamente Golpeo Al enemigo más débil ¿Ok? Esto no es una habilidad Esto no es una habilidad Es al atacar Es un efecto automático ¿De acuerdo? O sea que no es una habilidad Que se stackea En la cola En la cual el enemigo Puede Contrarrestar De alguna forma Esto claramente Nos permite Quitarnos de encima El bicho más débil Y amenazar constantemente Al rival De que Tienes que tener La mesa llena Para ayudar a limpiar De tus unidades potentes ¿Ok? Lo cual Mete Más y más presión Y Por ese lado Me gusta Y que Tiene un poco Esa esencia De lo que es Master G En LOL Al comienzo de la ronda Todo se mantiene igual Reduzca el coste De un hechizo En tu mano Por uno En esta ronda Y se activa Flow Lo otorga a todos los GE De todas las partes Más dos de daño La diferencia no es mucha La diferencia no es mucha Del level 1 Al level 2 Pero teniendo en cuenta Realmente De que De que De que Realmente Tiene buenos stats Siempre Cuando tengamos Flow GE GE gana value Solo por existir Quiero que entiendan eso GE gana value Solo por estar en mesa Constantemente GE pasa de ser Un coste Pasa de ser Un coste 3 Con 2 de daño A tranquilamente Como pudimos ver En el video promocional Un bicho con 10 de daño En un par de rondas O sea que es cuestión De Mantenernos Con el Flow Este El resto de cartas El hechizo de GE No tiene ni lógica El hechizo de GE La puta madre Master GE Wuju Style Coste 1 de Yonia Ráfaga Ráfaga La puta madre Le otorga un aliado Por esta ronda Más 2 de daño Ok Pero por 1 de maná Por 1 de maná Ok Por 1 de maná Creo Una meditación en la mano Y mando Y creo un GE En el deck Ahora Que es meditación Esto al 1 de maná 2 de daño Que es meditación En la misma región Donde está Disciplina Gemelas Ok Meditación Coste 2 De Yonia Ráfaga También Le otorgó Más 2 de vida A cualquier bicho En esta ronda O sea Que por 3 de maná Por 3 de maná Un 4-4 Por 3 de maná Un 4-4 4-4 No disculpen Un 2-2 Bueno 4 Es a lo que me refiero O sea 4 4 4 buffos Por 3 de maná A eso me refiero 4 buffos Por 3 de maná Y lo tengo que relaer Porque a veces No me lo creo Y en ráfaga Si fuese focus Si esto fuese focus Te digo Vale Porque focus Se tiene que usar De manera Proactiva Esto pudiese ser focus Y esto ráfaga Pero es focus Pero es ráfaga ¿Sabes? Verregación Verregación Gente Me encanta Me encanta Me encanta G Me encanta G Me encanta G Más nada que decir Más nada que decir Lo veo Lo veo Overpower Por todos lados Independientemente Si termina funcionando Lo veo Overpower Por todos lados Tanto el hechizo Que está rotísimo Como el propio G El mejor campeón de Johnny Con el permiso Y papito Kenny Y papito Yasuo Coméntenme que tal Los leo Discúlpenme el hype Pero Y papito G Los quiero un Pokémon De una mitad a otro Adiós ¡Suscríbete al canal!